Buenos días compañeros y compañeras de los medios de comunicación, buenos días pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional informa sobre dos hechos criminales ocurridos el fin de semana. Primer caso, delito, homicidio, frustrado y obstrucción de funciones, ocurrido el día viernes 21 de septiembre del año 2018 a las 10.50 minutos de la noche en el barrio San Antonio, del depósito municipal 3 cuadras al este y 3.5 cuadras al norte. Los delincuentes, Carlos Fernando Alvarado Ruiz de 26 años y Elia Centeno Vendaño de 18 años, movilizándose a bordo de motocicleta, hirieron con impacto de bala en el brazo izquierdo al ciudadano Jaime Jefferson López Moraga, de 19 años de edad, quien fue trasladado al hospital Lenín Fonseca. La patrulla policial que acudió al llamado de los vecinos fue agredida con armas de fuego por estos delincuentes, hecho ocurrido en el barrio Javier Cuadra, del portón principal del cementerio general, una cuadra al este, poniendo en peligro la vida de los agentes policiales que se movilizaban en dicha patrulla, resultando lesionados con herida de bala en el costado izquierdo del abdomen, Carlos Fernando Alvarado Ruiz de 26 años y Elia Centeno Vendaño de 18 años, con herida en mano izquierda. Seguidamente, los delincuentes a bordo de motocicleta se dieron a la fuga al barrio Monseñor Lescano, de la estatua una cuadra al norte, una y media cuadra al este, impactando con poste de alumbrado público, resultando Elia Centeno Vendaño con fractura en pierna izquierda. Ambos fueron trasladados al hospital Lenín Fonseca. Y ayer domingo 23 de septiembre, a las 2 y 20 de la madrugada, falleció el delincuente Carlos Fernando Alvarado Ruiz.